Música Música A lo mejor se agobia un poco, se lo dejamos a Bryce o algo Te encargas tú, me lo voy a llevar al área de recreo de perras Que no le falte de nada, eh Bueno, os dais un line Sí, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué quieres tomar? Sí, té perfecto. El té perfecto, ¿verdad? Sí, sí, súper, súper. Muy estrella. Estamos hablando de la candy, Luis, de lo que nos gusta y de lo felices que nos hace que la hagas. Pero para mí me resulta muy imposible, mira. Es que Marilyn Manson, claro, ¿cómo? ¿Tú la has llamado a Marilyn? ¿Cómo la llamas? Claro, eso, es que es muy importante eso. O sea, tú que llamas, directamente llamas y estás tú un día en tu casa tranquilamente y le dices, voy a llamar a Marilyn Manson. Cuéntame eso, por favor. Hay casos, normalmente tiene mucho que ver con el fotógrafo a quien le pongo, que haga la foto de portada, me dice, ostras, pues, por ejemplo, aquí está Marilyn Manson, pero es el mismo número, hicimos una portada con Lady Gaga y otra con Lady Gaga. Por eso no te lo voy a perdonar nunca. ¿Por qué? Que Candy tenga una portada con Lady Gaga y no la tenga yo, no te lo voy a perdonar nunca. Pero vamos, me interesa más Marilyn Manson. Cuéntalo el proceso, por favor. No, pues, en realidad fue muy, en este caso concreto, me dijeron, oye, pues, ¿qué me parece si hacemos? Esteban Klein, el fotógrafo americano, estupendo, me dijo, ¿qué te parece si hacemos portada con Lady Gaga? Digo, pues, me parece muy bien, me apetece y creo que es el momento de hacer una portada con ella. Jo, pero es que si tuviéramos a Marilyn Manson, dije, pues, ¿y por qué no hacemos dos portadas? Y estuve a punto también de hacer portada Carny Love y hacer como, tacatá, como las tres. La mujer que ha encontrado en el juego. El avión perdido en Malasia, efectivamente. No, porque... Pero tiene mucho que ver con eso, en realidad con contactos. Los fotógrafos muchas veces se le proponen a Marilyn Manson algo distinto. O sea, pues, quiero que salgas travestido en esta portada de... Nadie siempre va un poquito travestida. Sí, es cierto, es cierto. Pero, por ejemplo, la de James Franco... ¿Y la travesti ahora? ¿No es de una sensación? Ah, no, no, totalmente, claro. Cariño, es que... Es que ella ya no va muy travesti, ahora siempre va como de heavy metalero. Yo te iba a decir una cosa, pero se me ha olvidado. Ah, no, sí. No, porque a mí, por ejemplo, Marilyn Manson me parece una persona transversal. Sí. Que está en todos los sitios. A mí, por ejemplo, Lady Gaga no me parece nada transversal. Pero, ¿por qué? Sí, está en todos los sitios. Está en todos los sitios Lady Gaga, ¿eh? Está en todos los sitios postiza. No, no, eso es lo que tú... Pero, precisamente, ¿estás contradiciendo? Es que es anti Lady Gaga y lo que pasa. Ay, me voy a comer un bollito. Yo no sé por qué Madonna y Lady Gaga, sí. Además, te estás contradiciendo. Aceptas a una, aceptas a todas. Que fue primero Madonna, sí, pero pobre Lady Gaga. ¿Qué fue la primero, la gallina o el huevo? Bueno, porque eso ya... Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos en un arca de Noé. Sí. Y tú, tú en realidad... Tú eres Noé. Tú eres Noé. Eres el Noé del siglo XXI. Bueno, ala. ¿Sabes por qué? Porque has cogido, has cogido, has cogido a todas las especies y las has metido en un barco. ¡Qué maravilla! Que es el barco, que es el barco Candy y estamos todos ahí en Baucaus. Sí, pero es verdad que estamos solo en las del barco. El mundo real... Pero es que yo no quiero nada más. Pero tú imagínate que está el diluvio y este barco es el único que queda. Pues yo me voy a ese barco. ¿Qué pasa ya con la razón humana? No sé, pero crea. A mí no me importa la razón humana. Salía un esfuerzo, salía un esfuerzo. A mí no me importa la cuestión. ¿Por qué te planteas hacer la revista partiendo de la idea de la transexualidad? Porque yo sé, para mí la transexualidad es una influencia. Pero no sé para ti qué... Para mí, fíjate que yo, o sea, en realidad lo que tenía las ganas de empezar a hacer una revista de moda. Pero en revistas de moda hay muchas y cada vez salen más como setas. Y pensé, jo, ¿qué podría hacer que fuera igual de relevante que eran los 70 poner una modelo negra en portada? ¿Qué podría ser igual de relevante poner ahora en pleno inicio del siglo XXI en una portada? Y de repente, como la cosa transexual me vino a la cabeza. Y yo nunca, es verdad que no he sido nunca, en tu caso dices, es una referencia vital. Y en mi caso, lo que me gustaba es que no conocía tanto del tema. Y que sabía que sobre la marcha iba a ir aprendiendo y descubriendo cosas. Pero no sale una foto tuya de pequeñito y ya estabas traveso. Sí, es cierto. Es verdad. Gracias, en general. Que lo he visto en Instagram. Lo he visto en Instagram. Sí. Ahí era de... Bueno, es más, mi madre me dejó el pelo muy largo porque quería... O sea, que ya tenías... Mi madre venía... Pero esa era cosa de mi madre. Este año te vamos a disfrazar de sevillana. Ah, gitana. ¡Qué graciosa tu madre! Por favor, que venga aquí a la hora del té. Mi madre, Aurora. Y yo en Google+. Y le dije, sí, pues vale. Y me dijo, pero vamos a hacer una cosa. Te vamos a dejar crecer mucho el pelo para poder hacerte tres caracolillos como a Estrellita Castro. Por favor. Es que sí, extraño. Es que sí, extraño. Entonces había alevosía. Había alevosía. Luego también me disfracé de embarazada, de monja... No, pues entonces... En diferentes carnavales de... Tienes un carrerón. Claro, dices... Un carrerón. Es un tema que no conocía. Pero mira qué importante es tener una madre importante en tu vida. Ah, bueno. Porque tu madre... No, claro, porque tu madre te dijo, te voy a vestir el... Una madre travesti friendly. No, de verdad. Claro. Es que es muy importante eso. Es que es muy difícil. No hay muchas madres que a sus hijos la quieran vestir de Trinta Castro. No, no, no. No sé. Ella es como que me veía a mí como una niña. Como proyecto... No, no, pero supongo que cuando hacía eso era como el día... No, pero como vas a ser niña si te llamaba Luis. No, no, no. Pero es verdad que tenía como una carita como más así de muñeco y ella como que... A la que podía, que tenía como la excusa del carnaval. Bueno, pobre, que fueron como una o dos veces. Tampoco es como que estuviera como la madre de psicosis, ¿sabes? Es como, pero sí que... No, pero sí fue así. De pequeño hubo tres veces que me disfracé. Y yo quería aprovechar para hacer una pregunta, Luis, que me interesa mucho. Dime. Ya que ha dicho... Ya estaba ya hablando también la Braskis. Ya que ha dicho que, bueno, cuando empezaste con el tema precisamente de la transexualidad, etcétera, no era el tema del que más conocías. Después ya de siete números que habrás tenido que buscar muchísimos contenidos, muchísimas cosas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o el tema que más te ha impactado? Por ejemplo, tú conocías, yo sí que no lo conocía, yo creo que tú tampoco, las travestis señoras inglesas. Las travestis inglesas que son heterosexuales y se reúnen. A tomar el té como nosotros. Bueno, eso es fascinante. Cierto, cierto. Fascinante. Que eso es muy casa Susana... Y a día de hoy siguen existiendo. Sí, pero se ve en Londres de Londres, Kibara, Chris. Ya, pero es que eso es... Bueno, ahora hay una cosa precisamente en Londres, como más increíble todavía, que son estos hombres que se convierten en muñeca. Ya, ya, ya. Yo prefiero a las señoras, yo prefiero a las señoras. A mí también. Marga de Thatcher es que toman el tic son travestis. Y que tienen relaciones sexuales. Y que queden como para hacer punto, para hablar y para hablar. Una cosa que yo te quiero preguntar a ti, estamos hablando así con lo del género, no sé qué, no sé cuánto, porque yo soy muy tirano en algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué piensas tú entre el travestismo y el dracunismo? La famosa frase de la película de Pedro. Que es lo que más te gusta y lo que más te muerma de la voz. Un calva no me gusta, pero una travesti maravillosa, aunque sea de... Travestismo clásico, transformismo clásico. Bueno, transformismo clásico es maravilloso. Un transformismo clásico es otra cosa, es que aquí hay mucho que decidir. Es verdad que está todo metido como en la misma olla, pero a mí me parece bien que convivan todas esas manifestaciones. Quiero decir que... Sí, yo no sé por qué las drag queens tú las tienes. Ostras, mira, por ejemplo, el festival este de Canarias, el carnaval, el drag queens, además que siguen siendo como con esas, con los zancos, esto. Es una cosa muy de los 90, muy de Priscila, que si sigue existiendo, a mí me parece bien. La verdad es que todo tiene que convivir. En las plataformas es como el peinado, la B-Hive, en los 50 era el peinado ese y en los 90 es la plataforma, pero es una cosa que ha aportado a los 90. Ya, también es verdad, lleva razón, lleva razón. No solamente el grunge, la plataforma es exagerada. Menos mal, es verdad, lleva razón, un aplauso más, Nacho. Aplauden, niño, aplauden. Es verdad. Pero, hombre, aparte del grunge, que es bonito también, pero está la plataforma exagerada. La plataforma y la lentilla, la lentilla reptil. Sí, la lentilla reptil. Y la mujer calma. A mí es que sobre todo lo que me parece es que a veces esto de la transexualidad se lleva como un discurso de género, de que si te tienes que parecer más a un hombre o parecer más a una mujer, y creo que al final es un discurso sobre el cuerpo. Y sobre utilizar elementos de las dos cosas. Y va más allá de que tú tienes unos ideales estéticos y lo que quieres ir es a eso. Es decir, vamos, yo no me quiero parecer a esto. Pero podrías quererlo. Pero yo veo, yo veo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, cuando hemos hablado siempre de las operaciones y tal y cual, yo cuando era pequeño veía a yo de Alessandro y digo, qué chico más guapo. Y aspirabas. Y yo he querido ser eso. Pero para tener fácil serlo. Y entonces, no. ¿Cómo? Con ir al gimnasio. Por eso. Pero para que si quieres ser Raquel Welch sería más difícil. Pues yo no veo más fácil. Te pones fetas y no pasa nada. Pero en tu día a día, tú puedes ir yo de Alessandro a la compra y perfectamente de Raquel Welch prueba. Pero si en tu día a día tu cosa más esencial es querer ser Raquel Welch, tú llegas, te sometes al bisturí y tú llegas con el carrito de la compra, te pones dos fetas como Raquel Welch y te tiras a todo el mundo. ¿Qué es la diferencia con lo que estábamos hablando antes de lo que se llama el transformismo clásico? El transformista vive de día una vida, en este caso de hombre, y de noche se convierte en otra cosa. Ese es el transformismo clásico, el de toda la vida de la España. De la emperadora. Exactamente. De los carnavales. Que salen los heterosexuales, se ponen una peluca. Que habría que ver por qué al hombre heterosexual le gusta tanto. En España, desde luego. Cuando llega la Navidad. Vamos a ver. Claro. ¿Por qué en la Navidad se tienen que poner peluca? Porque hay algo ahí en la naturaleza del ser humano. Yo me acuerdo, o sea, que sí que es como intrínseco esa curiosidad. Y yo creo que precisamente el carnaval, como yo cuando era pequeño, es lo que te da la excusa de poder probar eso sin ser sospechoso de nada. Pero el hombre y la mujer, porque la mujer no tiene esa tendencia a disfrazarse. Es verdad. Pero el hombre y la mujer no se le disfrazan de guardias civiles. Sin embargo, después llegan los carnavales, las chiricotas, y se ponen de chole. Y hay una cosa como curiosa que es que los hombres se disfrazan de mujeres en modo farsa y las mujeres no es que se disfrazen de hombres, pero adaptan vestuario, formas de hombre para cosas muy serias. Pero eso es el machismo, siempre es ridiculizar a las mujeres. Exacto. Hombre. Sí, cuando se visten de guasa es como de guasa. Es para ridiculizar, exagerar. De todas maneras, hay algo, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la revista, antes de empezar a hacerla, le conté la idea a un amigo mío, a Jordi Lavanda, el ilustrador, que es mi mejor amigo. ¿Es tu mejor amigo? Sí, somos muy, muy amigos. Tiene una casa maravillosa, Jordi Lavanda. Una, tiene por lo menos dos. ¿Tiene varias? No, no, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? No, no, bueno. Y recuerdo que cuando le dije a Jordi, pues quiero hacer esto. Esta revista me dijo, jo, Luis, qué buena idea. Dice, más te va a funcionar. Y te sabes que Jordi a veces suelta estas cosas. ¿Sabes que está científicamente comprobado que cuando sale una travesti, una transexual en televisión, sube la audiencia? No me digas. Y esto me hace mucho. O sea, él siempre suelta estas cosas. Y yo creo que es que realmente, si eso sucede, que yo no lo he comprobado, pero si me lo dijo, me lo creo, es que hay algo ahí que en la gente, en la audiencia, en la gente que ve televisión, en las grandes masas, que genera curiosidad, que genera interés. Y al fin y al cabo muestra personajes fascinantes que escapan a la realidad cotidiana de cada uno de nuestros días. Y a la gente nos gusta ver esas cosas. Pero porque es, como bien dices, el último número, lo dice en Víctor Osor, es belleza, de verdad. ¿Pero tú qué tienes con Víctor Osor? Porque me ha gustado mucho. Que es lo único que hayas dado tiempo a leer. Hombre, es belleza en algunas, porque hay otras travestis feas. Pero es que la belleza es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con que alguien sea feo. Una travesti fea es fea y una travesti guapa es guapa. Y eso es así. Y es como todo. Y hay como hombres que son guapos, hombres que son feos, mujeres que son guapas, mujeres que son feas y travestis que son rojas. Pero aquí estamos hablando de algo más que ser travesti o hombre o lo que es. Estamos hablando de la construcción de una identidad. Y en esa construcción siempre hay belleza. Porque es alguien que está poniendo de su parte para convertirse en algo. Y para mí ya hay belleza en eso. En ese proceso. Es una cosa que es muy importante. Es verdad. Mira, yo nunca jamás he visto a mi padre, a mi madre, a mi abuela Luisa y a mi hermana Marta reunidos. Mi abuela Cuca no estaba. Me han reunidos viendo a la Veneno, por ejemplo. Cierto. Por favor. Convocaba a la familia española. Convocaba a todos. Y que una persona sea capaz de unir a un montón. Ay, la Veneno. Por favor. Es que, por favor. Tú sabes lo que es esto. Esto era el paraíso. Por favor. Mira. A mí Bernabarro no me interesa. Pero mira la Veneno. Y cómo sonaba. Es que, por favor. Es maravillosa la Veneno. Y cómo hablaba. Con esa espontaneidad. Y sobre todo porque son... Ay, es cuando fue Adra y le tiraban piedras. ¡Haz de puta! Vosotros actuaste. Y mira, mira, por favor. Mira que me llegó a Adra. Y el otro, ¿cómo se llamaba el novio? Uy. El italiano. El italiano. El que hizo la película. No recuerdo. Y ahora hacen... Mira, por favor. Bueno, por favor. El pasado, Gregor. Y ahora al final, que es como la película de Deborah Kerr, pero con todo el pueblo mirando. Esperar que se abra el plano, que esto es muy bueno. Esperar, esperar, esperar. Ellos están ahí, tipo Deborah Kerr. De aquí a la eternidad. De aquí a la eternidad. Pero ahora, de repente, se va a abrir el plano y está todo el pueblo mirando. ¿No veréis? Mira, mira, mira el pueblo. Mira el pueblo. ¡Eso es España! Es como de felín y un polvo. Y en blanco y negro de mí. Pero que toda esa señora ha hecho mucho. Yo, cuando la gente se mete con la veneno... No, no, no. ...que dice que es un cuadro, tal y cual. La veneno es muy importante. Y fue la primera que empezó a hablar y hablaba de que... Lo que pasa es que es incontrolable. Sí, bueno. Pero es que el ejemplo en el mundo es así y está bien. Pero que... Pero que fue la primera vez que en España... Pero mira cómo son las cosas. Ahí estábamos viendo a Lea T. que fue a Ofra. Aquí la veneno iba al Mississippi. Es otra forma de dar visibilidad. Sí, pero iba al Mississippi hace 20 años ya. Sí, sí, eso es lo que es verdad. En España también en eso siempre hemos sido muy... Yo creo que aquí ha habido mucho... Como que se ha dejado. Los españoles son como más festivos. A ver, por ejemplo, una cosita. Estamos yendo ahora a Amor. No, no, cariño, Nova. A mí Nova, por ejemplo, creo que lo que le diferencia a la veneno... Que es la que me quedo. Uy, es que mira cómo va la veneno. Es que Nova se lo cree mucho. ¿Tú qué piensas? No, Nova es más jovencita. Mira, a mí Nova también me gusta mucho. Sí, a mí también. Y hay una cosa de más que cuando empezó su transformación y se convirtió, joder, Richie bastante, a Nova... Ahí hay un proceso, hablando de procesos. Y me acuerdo que además hablaba como... Me gusta mucho ver su programa. ¿Cuándo se hace brasileña? Y me dijeron, porque hablas como brasileña. Ay, una fantasía, decía ella. Y eso que era fantasía. Que incluso cambió. Bueno, chicos, vamos con el Hangout. Hoy tenemos con nosotros a Sansano. Hola, Sansano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sansano es una estrella nocturna, un Clark Kid, un performer. Y bueno, una locura. Una locura. Es una persona muy interesante según su modelo, lo estoy viendo. Y esa persona procede, viva el Hangout, para conocer a personas a través de los ordenadores. 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 Y también tenemos a Topacio Fresh. Ay, muy Topacio. ¡Bravo! Que se está retocando. Galerista estrella. Sois unos atrevidos. ¿Cómo se atreven a hacer un programa de travestis, transexuales y mujerones y no tenerme en cuenta a mí? ¡Para loca! ¡Para loca! Y también tenemos... Bueno, perdón. Voy a presentar al último invitado que también tenemos. A Mateo Franjo. Que es el creador de la fiesta que trabaja Rita. Y DJ. Y bueno... ¿Qué con el nocturno? Es que estoy un poco de eso. Hay una palabra que no me sale. Pues mira, cariño. Hay una palabra que no me sale. Promotor nocturna. Promotor nocturna. Promotor nocturna es algo así. Sobre todo una de las personas jóvenes que más entiende el espíritu de lo que estamos hablando esta noche. Y que nos da el relevo. Un aplauso fuerte para Mateo. Un besito, vamos a hablar. Pues que hablen ellos, a ver. Venga. Por ejemplo, vamos a empezar con Sansano, que es el primero que hemos presentado. Sansano, que... Bueno, se está escuchando. ¿Qué tienes tú que decirnos acerca de este tema? Si un hombre se viste de mujer es como peyorativo, ¿no? En estos momentos, ¿no? En el 2013, en el siglo XXI. Y si una mujer se viste de hombre, no lo es. Entonces, eso es lo que yo saco después de todas las entrevistas. No, pero Sansano, me gustaría que comentaras que es el término tomei. Ah, el término tomei. Vale. El término tomei es un término que, bueno, diría que me he inventado, pero no me he inventado. Esa palabra viene del portugués, de lo que es tomar. ¿Y qué es tomar y qué es la generación tomei? Pues es una generación que viene ahora, ¿no? Como me ha dicho Mario, es el relevo que viene ahora. Es una generación que toma todo lo que le atrae, lo atrae y lo transforma en esto, por ejemplo, que estáis viendo. Ahora vamos a... Topacio, ¿tú qué tienes que decir? Me parece todo un misticismo extremo. Están hablando en un idioma que no les entiendo nada, por favor. Yo, con esto, mi cuerpo ha pasado por tantas metamorfosis. Aquí, esto sí, mira, yo he sido travesti, transexual, mujerón. Me he operado tantas veces que mi cuerpo ha sufrido esta metamorfosis de la que estamos hablando. Y me encanta que haya revistas que toquen el tema de la transexualidad, que haya discotecas que eleven este término a su máxima potencia, que haya una galerista transexual, que haya programas de televisión. Pero aún a la sociedad les falta un poquito. Hay que seguir educando. Y me encanta que Google también nos dé la oportunidad de, a través de esta cámara, seguir exponiéndonos. Vamos a conectar con Mateo. Hola. Hola, Mateo. Cuéntanos, tú que has estado escuchando el programa, ¿qué nos tienes que decir? Sí, yo estoy súper de acuerdo con Topacio, que hay que seguir exponiéndose y hay que normalizar el travestismo y la transexualidad y hacerlo más mainstream. Yo, desde mi fiesta, os invito a todos, que es el paraíso travesti, que trabaje Rita, a que vengáis a pasaroslo bien y que veáis como allí todo convive con la mayor armonía y todo es fenomenal. No, es verdad. Y desde aquí, y desde aquí, y desde todos los amigos... ¿Dónde está mi cámara? Desde todos los amigos de la página Google Plus, quiero aplaudir a estas personas que estamos haciendo los HANAP, porque es que es maravilloso la tecnología y, sobre todo, los invitados que tenemos esta noche o esta mañana cuando lo veáis, porque todo esto se ve a lo largo de la tecnología. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias en el jardín. Sí, no lo sé.